Buenas tardes y bienvenidos a este video Reacción, el juego número 5 de la jornada 15 Desde la cancha del Oscar Alberto Quiteño En la ciudad morena de Santa Ana Club Deportivo Faz estará jugando ante los Alvos de la Alianza Y es el principal que comienza los primeros 45 minutos La imagen se queda completamente trabada, pausada No sabemos que está pasando, nos quita la acción en vivo Que está pasando aquí el Quiteño Bueno damas y caballeros, gol Gol de los Alvos de la Alianza Y yo si me estoy enojadísimo ¿Cómo es posible que traben la imagen por ir con señal de un Zulután Cuando se está llevando a cabo este partido? Y ahora la ponen cuando cae el gol de Alianza O sea, trabada la imagen Se van con algo que sucede en un Zulután cuando es un partido secundario Porque el principal es este Clay Misuniga el disparo Estamos y caballeros, gol Gol de paz Clay Misuniga acaba de empatar el marcador nuevo Que le ganaran la espalda a los defensas de los Alvos de la Alianza Y Club Deportivo Faz empata la cuestión Mete la pierna de nuevo el 23 Vean el disparo, está fuera del área y en el palo Mitchell Mercado metió el disparo Está fuera del área y la estrelló en el palo Oh, y ahora acaban de bajar el número 29 de Club Deportivo Faz La pelota va a quedar ahí De que ahora Clay Misuniga tiene la oportunidad de meter el disparo Puede venir el segundo, ¡el disparo! Oh, cerca Cerca, cerca, cerca En el 28 de Club Deportivo Faz De nuevo Clay Misuniga Intentando marcar el segundo para Faz en este partido Se viene ahora La jugada de Alianza Se quita la marca de uno Va a llegar solo en el área Tiene la oportunidad de caer ¡Jugador! ¡Penal! ¡Penal! ¡Sí, señor! Control de pelota La hizo Rudy Clavel Llegó a regalar el penal para los Alvos Tres en el área Va a dar la indicación del principal Se va a venir el disparo ¡Se va a venir el disparo! Ahora sí se viene Renderos Pide que de ingresa en el área Se viene el disparo ¡Renderos! Gol de los Alvos Cuatro, cinco Dice el principal Que no hay tiempo para más Y que finaliza en los primeros Cuarenta y cinco minutos En la casa de Club Deportivo Faz En el Oscar Quiteño Dice el principal Que comienza en los segundos Cuarenta y cinco minutos Clay Misuniga Clay Misuniga Quedan prácticamente en muertos ¡Ehhh! Si eso no es cartulina No sé qué lo será Damos y caballeros Sacarle la tarjeta Ahí está Tarjeta para el Catracho Después de hacer Devanado A Clay Misuniga Está hace el cambio de juego Directamente el pelotazo Y termina en las manos de Mario Nada, Creafaz Bueno, Damos y caballeros Gol de los Alvos ¡Qué error de Faz! Cobraron la falta Uno menos Recibió el asiste en tres Y cayó el tercero Y este fue el video Reacción de la victoria Tres goles por uno De Alianza Sobre Faz Faz no solo pierde El partido Sino que también pierde El cuarto lugar De la general Ahora se ubica Quinto con 21 puntos El próximo partido De Faz Será el sábado Ante Santa Tecla Allá en el Nacional Las Delicias Si te gusta el video De nuevo te hago la invitación A que te suscribas al canal Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!